¡Dal y Mi! ¡Les dejé bocadillos en la cocina! ¡Compártelos con Dal Kong! ¡El jugo está en el refrigerador! ¡Sí, mamá! ¡Dal Kong! ¡Voy a ir por un jugo para ti, ¿ok? ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Toma jugo! ¡Dal Kong! ¡No tienes que agarrarlo tan fuerte! ¡Té! ¡Hazlo así! ¡Sujétalo con suavidad! ¡Jugo! ¡Jugo para ti también! ¡Ay, Dal Kong! ¡Cariño! ¡Encontré la laptop! ¿Encontraste la laptop? ¡Oh! ¡Dal Kong! ¿Por qué tenías que hacer eso? ¡Ella es muy pequeña! ¿Recuerda que Dal Kong todavía es una bebé? ¡Ay! ¡Pero le dije! ¡Le expliqué que tiene que sujetarlo con cuidado! ¡Listo! ¡Quedaste limpia! ¡Ay! ¡Mi bebé tan linda! ¡Ay! 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 ¡Huele mal! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Dal Kong! Te acabo de cambiar los pañales y ya los ensuciaste. ¡Dal Kong! ¡Tienes que hacer eso en el baño! ¡Hazme caso! ¡Soy tu hermana mayor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Loki! ¿Qué te parece si cantamos? ¡Bien! ¡Tenemos que elegir una canción! ¡La uno! ¡La uno es la de feliz cumpleaños! ¡Ja, ja! ¿Y tú, Loki? ¿La cuatro? ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuatro! ¡Es la de mi perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Claro! ¿Qué número quieres? ¿Eh? Uno, cinco, tres, cuatro, cinco, tres. ¡Ah, sí, no! ¡Lo vas a descomponer! Además, este no es el uno, es el número tres. ¡Uno, uno! ¿Qué no es el uno? ¡Es el número tres! Oye, mira esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, 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 uno. ¡Ah, que no! No todos son el uno. Sígueme. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué número es? ¡Eh, uno! ¡Ay, no! ¡Te dije que es el tres! ¡Oh! ¡Málemé! ¡Ja, ja, ja! Soni y Benji vinieron a jugar. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Sí. Ella no entiende nada. No importa cuántas veces se lo explique. ¡Ah! Yo ya sé contar hasta cien. Yo puedo contar hasta cien millones. ¿Cien millones? Pero, ¿cuánto es eso? Ah, pues, verán, eso es, bueno, es un número grande. De hecho, es gigante. Ah, por cierto, oigan, ¿qué tal si intentamos hacer esto? ¿Qué cosa? Ah, se me ocurrió que podemos enseñarle a contar a Dal Kong usando este método especial. ¡Por supuesto! ¡Qué buena idea! Dal Kong, nosotros tres te vamos a enseñar a contar los números, ¿está bien? Ajá. ¿Contar? ¡Números! ¿Contar? ¿Contar? ¿Números? Soy el uno. ¡Uno! ¡Uno! Uno es el primero. ¡Uno primero! Como un paraguas. ¡Uno! 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 ¡Sí! Yo soy el dos. ¡Dos! ¡Dos! El segundo es dos. ¡Dos es segundo! Me parezco a un pato. ¡El dos! ¡Dos! 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 ¡Sí! Soy el tres. ¡Tres, tres, tres! El tercero es tres. ¡Es el tres! ¡Como mariposa con mis alas que parecen tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡A jugar y a contar! ¡Contar con y con nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A jugar y a contar! ¡Uno a uno no hay dificultad! ¡Cuatro, cinco! ¡Divertido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡El cuatro soy! ¡Cuarto! ¡Cuarto es! ¡Cuarto! ¡Un velero es similar! ¡Cuatro! ¡Soy el cinco! ¡Cinco! ¡Cinco es quinto! ¡Quinto! ¡Cuál manzana! ¡Cinco son! ¡Quinto, cinco, cinco! ¡A jugar y a contar! ¡Con Dalcon y con nosotros! ¡De uno hasta el cinco! ¡A jugar y a contar! ¡Contemos juntos una vez más! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Aprendiste Dalcon? ¿Ya te lo sabes? ¿Qué número es? ¡Uno! ¡Correcto! ¡Buen trabajo! ¿Y este cuál es? ¡Uno! Papá, ¿qué le pasa a Dalcon? ¿Por qué no me hace caso? ¿Qué cosa? No importa cuánto me esfuerce por enseñarle. Cómo sostener el jugo, cuándo hay que ir al baño, incluso contar. ¿Sabes qué? Eso es porque Dalcon tiene solo un año. Todavía es muy pequeña. Aún así. Cariño, arreglé la laptop. ¡Está lista! ¿En serio? ¡Guau! ¡Excelente trabajo! Mamá, ¿qué es lo que ya está listo? Esta laptop que tu papá encontró esta mañana, yo la reparé. ¡Guau! ¡Genial! ¡Mamá sabe reparar todo! ¿Y qué creen? Encontré algo muy interesante en ella. ¿Qué? ¿Qué encontraste, mamá? Las viejas fotos y videos de mamá y papá que tomamos hace mucho. ¡Listo! Conecté la laptop a la televisión. Veámoslas juntos. Esta es de una vez que mamá y papá se fueron de vacaciones. ¡Guau! ¡Qué bonita eras, mamá! Todavía soy bonita. Papá, papá. Así es, es papá. Te ves muy diferente. Oigan, ¿y nosotras? Ustedes todavía no existían. Eso fue antes de que nacieran. Ay, aquí sale Dalimi. ¿Dónde estoy? Ese de ahí es Dalitoki. Ahí estás, en la panza de mamá. ¿En tu panza? ¡Guau! Es increíble lo mucho que has crecido, Dalimi. A ver, ven acá. Así, así se hace. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dal Kong! ¡Dal Kong! Dal Kong, esa no eres tú. ¿Qué? ¿Entonces soy yo? Así es. Es de cuando tenías la edad de Dal Kong. ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Yo hacía todo eso? Ven, Dalimi. Está bien. Puedes hacerlo aquí afuera. ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué estaba haciendo detrás de la cortina? Estabas haciendo, Popó. ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! Eras muy tímida para ir al baño. Por eso preferías esconderte. ¡Oh! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Leche! ¡Leche! Así no, Dalimi. Yo también hacía lo mismo. ¡Leche! ¡Leche! Dalimi, ¿qué número es este? ¡Cinco, cinco! Sí, bien hecho. ¿Y este cuál es? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Uno! 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 ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Está bien. No tienes que avergonzarte. Esto es normal cuando eres bebé. Además, ahora puedes entender mejor a Dalgong, ¿no crees? Sí. ¡Pañuelo! 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 ¡Dalgong! ¡Pañuelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de tirar los pañuelos! ¡Pañuelo! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Está bien! ¡Los bebés suelen hacer esas cosas! ¿No es cierto, mamá y papá? ¡Claro! ¡Los bebés suelen hacer eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Dalgong, ¿quieres jugar a contar los números? ¿Contar? Soy el uno. ¡Uno! ¡Uno! Uno es el primero. ¡Uno primero! Yo soy el dos. ¡Dos! ¡Dos! El segundo es dos. ¡Dos es segundo! Y yo soy el tres. ¡Tres, tres, tres! El tercero es tres. ¡Es el tres! El cuatro soy... ¡Cuatro! Es el cuarto. ¡Cuatro! Soy el cinco. ¡Cinco! ¡Soy! ¡Sí! A jugar y a contar. Contar conmigo, nosotros el uno hasta el cinco. A jugar y a contar. ¡Contemos juntos una vez más! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Tres, tres, cuatro, cinco! ¡Los labios van con labial color rojo y el morado en los ojos! ¡Así! ¡Listo! ¡Loki, ¿qué opinas? ¿No es linda? Yo también quiero usar maquillaje de verdad. Ya estoy lista. Es momento de irme. ¡Toc, toc! Mamá, ¿has visto mis crayones en algún lado? ¿Dónde se habrá metido mi mamá? ¡Hermana, hermana! ¡Dalkong! ¿Cómo me veo? ¿Linda? ¡Yo quiero, quiero! ¡Shh! ¡No! ¡Tú eres demasiado pequeña, Dalkong! ¡Mmm! ¡Dalkong! ¡Ya no llores! ¡Dalkong! ¿Por qué lloras? Mamá, aquí no ha pasado nada. ¡Oh! Dalimi, ¿estás usando maquillaje? ¡Ah! Sí. ¿Verdad que con maquillaje me veo muy bonita, o no? Bueno, eso lo entiendo. Pero, Dalimi, aún eres pequeña para esto y el maquillaje es malo para tu piel. Hija, tú ya eres bonita aún sin maquillaje. ¿Cierto? Más tarde va a venir Giun. ¿Qué? ¿Giun vendrá? ¡Hola, Dalimi! ¡Hola, Giun! Dalimi, ¿has estado bien? ¡Sí! Llegaste temprano. ¡Hola, tía! ¡Hola, Dalgong! ¡Hola, hola! ¡Oh, Giun! Eres mucho más bonita ahora que te graduaste. ¡No diga eso, tía! ¡Es cierto! ¡Eres muy bonita! ¡Ay, Giun! ¡Y tu maquillaje también es muy lindo! ¡Muchas gracias! Giun, ¿te quedarás a dormir? ¡Sí! Dalimi, ¿puedo quedarme contigo esta noche? ¡Ajá! ¡Me encantaría! ¡Qué emoción! Dalimi, ¿te quedarás con Giun aquí? Voy a salir con Dalgong. Tengo que ir a comprar la despensa. ¿Y ustedes pueden quedarse a jugar? ¡Sí! ¡Vamos a mi habitación! ¿Puedes cambiarte de ropa para jugar? ¡Claro! Dalimi, ¿qué deberíamos hacer? ¡Cualquier cosa! En ese caso... ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Eres muy buena, Dalimi! ¡Su platillo está servido! Muchas gracias. Esto se ve delicioso. Con cuidado. ¡Perdiste por querer ganar rápido! Giun, ¿ahora vamos a leer cuentos de hadas? ¡Me parece bien! ¡Entonces iré por ellos! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Es maquillaje! ¡Ese maquillaje es mucho más bonito que el de mi mamá! ¡Este color es demasiado lindo! ¡Huele dulce! ¡Dalimi! ¿Dalimi, qué sucede? ¡No, pasa nada! ¡Es que yo... ¡Estaba viendo tu maquillaje que es muy bonito! ¡Me pareció tan lindo que quise olerlo! ¡Eso es todo! Oye, Dalimi, ¿quieres probarlo? De hecho, podríamos hacerlo ahora. ¿En serio? ¿Puedo maquillarme? ¡Ah! ¡Cierto! Es que... ¡Mamá dijo que no lo hiciera porque soy muy pequeña! Bueno, en ese caso te maquillaremos antes de que tu mamá regrese a casa. ¿Ah? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Este será un secreto entre nosotras! ¡Por supuesto! ¡Hora de embellecer! ¡Mamá! Amaquillarnos, amaquillarnos, como Ji-Yoon quiero ser. Polvito por aquí, pestañas por acá y color para ojos resaltar. Amaquillarnos, amaquillarnos, pues queremos vernos bien. Pestañas largas, tus labios serán rojos Mi estilo es fabuloso Maquillarse es mi diversión Mi mirada y mis labios brillan Con mi cara definita, ¡qué hermosa estoy! ¡Qué emoción! Maquillarse es mi diversión Porque juntas embellecemos Soy la princesa más bella La linda La linda ¡Dalini! Pensaba que aún eras una bebé, pero veo que eres una hermosa señorita Ji-hun, ¿crees que me pueda poner tus zapatillas? Por supuesto que sí ¡Qué lindos son! ¿Qué opinas? ¿Me veo linda? ¡Sí, como una modelo! Maquillarse es mi diversión Con tacones me veo perfecta Dando vueltas con la princesa Soy la sensación ¡Qué linda eres, Dalini! Maquillarse es mi diversión Porque juntas embellecemos Soy la princesa más bella del lugar ¡Dalini! ¡Dalini! ¿Qué estaban haciendo? ¿Son las zapatillas de Ji-hun? Tía Es que tenía ganas de probármelos ¡Dalini! ¡Cara! ¡Cara! ¿Qué? ¿Eso es maquillaje? Es que... Sucede que... Sucede que... Tía, solo la dejé usarla una vez ¡Ay, esto es increíble! ¿Por qué lo hicieron, chicas? Esta mañana te dije que aún no puedes usar maquillaje Pero tengo que admitir que te ves muy linda maquillada ¡Espera! Con este bolso te verás todavía más bonita ¿Ese bolso es para mí? ¡Claro! Tu hermana y yo fuimos a comprar ropa y pensé que te gustaría ¡Ay! ¡Eres la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me veo? ¡Muy bonita! Dalimi, te tomaré una foto ¡Súper! Bien, unas tres Bueno, después de divertirnos, ¿nos desmaquillamos juntas? Tienes que hacer lo que yo haga ¡Burbujas hay que formar! ¡Burbujas hay que formar! ¡Burbujas hay que formar! ¡Luego limpiar! ¡Luego limpiar! ¡Luego limpiar! ¡Antes de ir a la cama! ¡Esto hay que hacer para linda estar! Bien, tenemos que formar muchas burbujas para limpiarnos ¡Justo así! Antes de ir a la cama ¡Esto hay que hacer para linda estar! Tengo muchas ganas de crecer para convertirme en una adulta tan hermosa como tú Pero ya eres hermosa ahora ¿En serio? ¡Claro! ¡Eres preciosa! ¡Y cuando crezcas serás más bonita que yo! ¡No puedo esperar para ser una adulta! Tengo sueño Buenas noches, Yun Buenas noches, Dalimi Nos vemos, Yun Vuelve cuando quieras Gracias, tío Yun ¿No te puedes quedar? ¿No te puedes quedar a vivir aquí? Te prometo que volveré ¿Lo prometes? ¡Claro! ¡Lo juro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hermana! ¡Linda! ¡Linda! ¿Sí? ¿Verdad? Es muy bonita, ¿no crees? Cuando Yun estuvo aquí de visita pude usar maquillaje de verdad Pero ahora ya no puedo ¿Ah? ¿Y eso? ¿Ah? ¿Ese no es el labial de Yun? ¡Dalimi! ¡Dalcón! ¡Hora de la comida! ¡Oh! ¿Dalimi? ¿Ah? ¿Qué cosa están haciendo? Yun dejo aquí su labial por accidente Y ahora estoy jugando con Dalcón a maquillarnos ¿Qué te parece? ¡Dalcón! ¡Linda! ¡Linda! ¡No lo hagan! Son demasiado pequeñas Ya te dije que puede dañar su piel ¡Ah! ¡Pero ayer dijiste que me veía bonita! ¡Ay! ¡Pero eso fue ayer! ¡Eh! ¡Como sea! ¡Nada de maquillaje! ¡Esto no es justo! ¡Ay que no! ¡Ya basta! ¡Muy bien! ¡Vamos a comer! ¿Qué tal? Estoy bonita, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!